Ya hace unos ocho días sacó la licitación para la asociación público-privada de una carretera a cielo abierto que va a ir desde Sancho Paisa, Alto Las Palmas, hasta El Tablazo. Son trece kilómetros, cuatro carriles que va a poner en Alto Las Palmas también a trece minutos, a menos de trece minutos, a unos ocho o nueve minutos de El Tablazo. Esa va a ser una forma de modernizar definitivamente a nuestro departamento y va a costar novecientos noventa mil millones de pesos. O sea que no podemos parar de pensar en grande, de trabajar en nuevos proyectos y saber que este tipo de obras es lo que nos sacan de la pobreza. Los americanos dicen que son ricos porque tienen carreteras y no que tienen carreteras porque son ricos. Cada vez que hacemos una buena carretera, cada vez que hacemos una buena obra, estamos todos aumentando la calidad de vida y mejorando nuestras condiciones económicas y sobre todo poniendo la región y el país a crecer más. Que sirva este nuevo símbolo de la movilidad, símbolo de la ingeniería, símbolo de la ingeniería ambiental y símbolo de Antioquia y Colombia para que sigamos pensando en grande y saquemos a Antioquia y a Colombia sin miedo adelante y que cada vez tengamos más riqueza y más prosperidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador, por sus palabras. Esta mega obra se convierte en un gran dinamizador de la economía de la región. Durante su construcción se generaron cerca de tres mil empleos mensuales directos y hoy, con su puesta en funcionamiento, se posibilita el crecimiento turístico y económico de nuestra región, convirtiendo a Antioquia en territorio moderno, competitivo y referente para Colombia. Hoy es un día histórico para Antioquia y Colombia. Por muchos años, transitar por las montañas de nuestro departamento ha significado uno de los retos más ambiciosos de la ingeniería. Hoy, con el túnel de Oriente, avanzamos en este desafío y posibilitamos un gran logro para la proactividad y el desarrollo regional, convirtiendo a Antioquia en territorio de túneles con casi 85 mil kilómetros. Es un verdadero honor, en ese día tan potente para nuestro gobierno, contar con la presencia del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, a quien aprovecho y lo felicito por el mes de su cumpleaños. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gran placer y un gran honor para mí estar nuevamente en mi tierra, al lado de una comunidad que piensa en grande. Quiero empezar por extenderle mi saludo, siempre con aprecio, con afecto, a mi gran amigo, el exgobernador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Saludo también al señor gobernador de Antioquia, gran amigo y mil felicitaciones, querido Luis. Gracias, doctor Luis Pérez, por lo que usted ha hecho por este departamento. Saludo también a mi buen amigo, el señor alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez. Muchas gracias, alcalde, porque usted también está comprometido con una Colombia que mira hacia el futuro. Muchas gracias. Mi saludo también a la señora ministra de Transporte, gran amiga y colega, Ángela María Orozco. Una ministra que se destaca por su amor a Colombia y su trabajo ejecutivo al servicio de la infraestructura de nuestro país. Mi saludo también al señor alcalde de Río Negro, a nuestro buen amigo Andrés Julián Rendón. Gracias, apreciado alcalde. Gracias también por su vocación de servicio. Quiero también saludar a la señora embajadora de Australia, a Sofía Milicent, que nos acompaña hoy acá. Muchas gracias, embajadora. Mi saludo también a los señores exgobernadores, al doctor Juan Gómez Martínez, al doctor Luis Alfredo Ramos, cuya obra y cuya impronta también está en este gran proyecto, y al doctor Alberto Willis. Muchas gracias. Mi saludo al doctor Gilberto Quintero, secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia. Muchísimas gracias, secretario. Mi saludo al alto mando militar y de policía, a los héroes de nuestro país, que entregan todos los días lo mejor para que estos proyectos también se puedan realizar y que los colombianos vivamos en tranquilidad. Mi saludo con profundo respeto a todos los miembros del Congreso de la República aquí presentes, a los señores diputados, concejales, también a los distintos dirigentes que vienen de varias regiones de Antioquia. Mi saludo especial y mi respeto. Mi saludo también a los dirigentes gremiales que nos acompañan. Y quiero extenderle de verdad un sentido, sentimiento de admiración y aprecio al doctor Gonzalo Echeverry, porque usted muestra la transparencia que se quiere ver por parte de todos los contratistas de nuestro país. Gracias, doctor Gonzalo. Yo quiero esta tarde hacer unas reflexiones. Y quiero empezar por lo siguiente. Yo recuerdo muchas anécdotas de mi padre Iván Duque Escobar, un gobernador de Antioquia que amó con intensidad al departamento. Y yo recuerdo que él hacía constante mención a pensar en grande. Y recordaba a él que en 1982 empezó una obra que transformó para siempre el futuro del departamento de Antioquia y también ha sido quizás la piedra angular del desarrollo de esta región donde estamos hoy. Y me refiero al aeropuerto José María Corfe. Mi padre recordaba que cuando se inauguró la obra, apreciado gobernador, estaba un joven director de la Aerocivil, que se llamaba Álvaro Uribe Vélez, o se llama Álvaro Uribe Vélez. Y contaba a mi papá que esa obra fue emblemática porque el presidente Julio César Turbay Ayala siempre tenía ese compromiso con el departamento. Ese joven director de la Aerocivil de aquel entonces cumplió entregando la obra antes de que concluyera el gobierno del presidente Turbay. Y años después, recorriendo el departamento, mi padre decía, ojalá lleguen acá gobernantes que entiendan la importancia de integrar con velocidad ese aeropuerto con una conexión a través del oriente. Pasaron los años y en 1997, el mismo joven que había sido director de la Aeronáutica Civil firmaba el contrato número uno de esta obra. Seguía Antioquia pensando en grande. Pasaron... Pasaron algunos años y en el año 2008 otro gobernador de Antioquia retomó con mucho esmero el proyecto dándole un nuevo aire y me refiero al doctor Luis Alfredo Ramos que está aquí presente. entendía el entonces gobernador que las obras importantes no tienen ni color político ni color partidista se hacen pensando en el progreso. Años después, volvieron algunas de esas prácticas que no queremos ver en Colombia y es que las obras se dejen de hacer por razones políticas. y por tres años duró esta obra paralizada con argumentos cueriles, pero bastó que se diera también un nuevo proceso de cambio y llegara el gobernador Luis Pérez y encontrara una obra con el 13% de avance y se comprometiera a sacarla adelante y hoy estamos viendo el 100% de esa obra porque eso es pensar en grande pensar en grande es mirar hacia el futuro sacar adelante las iniciativas que necesita la comunidad y recuerdo un obsequio que me dio un amigo hace unos años de un libro de un escritor que se llama Félix Rojati y traduce al español el título Grandes Iniciativas ese libro mostraba los grandes proyectos de infraestructura en la historia de los Estados Unidos el proyecto de los grandes lagos el proyecto de la gran interconexión de autopistas el proyecto de la navegabilidad del Mississippi el proyecto de la central de Hoover y decía Félix Rojati que esas obras se hacen grandes porque lo que tienen es vocación en el tiempo ¿qué quiere decir eso? que independientemente de los ciclos políticos quienes van adelantando el ejercicio de la administración pública lo sacan adelante por el bien de la sociedad y eso es lo que yo quiero destacar hoy esta es una obra emblemática una obra que muestra lo mejor de nuestra ingeniería que muestra lo mejor de nuestra capacidad creativa y que muestra también con orgullo lo que son nuestros amigos que nos acompañan hoy con sus trajes naranja los trabajadores incansables que hacen posible la infraestructura de nuestro país a ustedes muchísimas, muchísimas gracias y yo sé que hoy se han dicho muchas cosas pero yo quisiera destacar las grandes lecciones de esta obra primero, visión visión de lo que necesita una región y de lo que es la competitividad segunda lección la calidad del diseño y lo que significa tener un buen equipo de ingeniería y de contratistas porque cuando las obras se adelantan con decoro con transparencia con rigor y se pueden acordar las matrices de riesgos entre los ejecutores y la administración los proyectos se hacen realidad en el tiempo indicado porque esa es la diferencia entre los contratistas que hacen obras y los contratistas que buscan ser cazadores de litigios para después enriquecerse a costa del Estado aquí está lo mejor de la honorabilidad de los empresarios de esta región tercera lección muchos de los que por años quisieron paralizar la obra trataron de desdeñar la obra desde el punto de vista de ingeniería y sobre todo de la armonía entre el desarrollo y el medio ambiente pero la gran lección que nos deja este proyecto es la conciliación de esos dos valores porque la obra no solamente se ha adelantado cuidando el patrimonio de acuíferos y cuidando el patrimonio de la montaña sino que ha permitido un diseño donde la infraestructura bordea la naturaleza sin dañarla y muestra que es perfectamente aplicable ese principio que tiene lógica ética y estética la lógica de la ingeniería la ética del respeto por el medio ambiente y la estética de una obra que es admirada hoy por todos los colombianos apreciados amigos creo que la otra gran lección que nos deja es que esta obra no es coyuntural sino es estructural y lo destaco en las palabras del gobernador Luis Pérez y lo destaco escuchando Andrés Julián a nuestro alcalde de Río Negro y también escuchando a nuestro buen amigo Federico porque aquí se están encontrando una generación que hoy gobierna pero una obra que va a servir para la competitividad de dos o tres generaciones más y que le deben continuar muchos más proyectos como presidente reconocer todas estas lecciones para mí es verdaderamente honroso pero también me permite decirles a ustedes que como presidente hemos querido acompañar estas iniciativas de infraestructura porque es bueno decirle al país también lo que en tan solo un año de gobierno se ha logrado en un año nosotros llegamos a la presidencia y nos encontramos con que la gran mayoría de las grandes iniciativas viales del país estaban paralizadas o en conflictos jurídicos o estaban llenos de artifugios de confrontaciones legales o sencillamente con carencias de decisión y es aquí donde quiero destacar la labor de la ministra Ángela Orozco a quien yo y me atribuyo esa responsabilidad ministra le pedí que asumiera la cartera de transporte por sus habilidades gerenciales por su gran solvencia jurídica y sobre todo por su excelente capacidad de armonizar el tener una visión grande y estar también en la gerencia diaria del detalle y en un año ministra en un año usted logró reactivar el 70% de esos principales arterias para nuestro país y yo veo aquí al doctor Juan Martín Caicedo a quien le dije yo el año pasado que esa iba a ser una bandera del gobierno y que esto iba a impulsar el crecimiento y hoy cuando veo al sector creciendo a dos dígitos casi al 14% nos damos cuenta con que hemos cumplido con la tarea de devolverle la confianza al sector de obras civiles en nuestro país también apreciado gobernador yo veo este túnel y usted y yo veníamos en el carro conversando y entonces Luis y yo que tenemos una buena amistad como decimos coloquialmente los colombianos él me chicanea y yo le chicaneo entonces me decía es que este túnel es muy grande muy largo presidente y él decía esperes a que terminemos el de la línea en mayo del año entrante y toda la conexión de la cordillera central y entonces me decía no pero es que usted no sabe el que voy a sacar ahora en unos meses y eso debe ser esas deben ser las discusiones del país cómo hacemos mejores proyectos cómo conectamos mejor los territorios cómo le damos el bienestar a la ciudadanía esas son las discusiones de verdad que se merece la sociedad colombiana y no si las obras se paralizan o si las obras se continúan esa es la vieja política ese es el viejo país el país que piensa en grande es el que quiere hacer transformaciones pensando en el bienestar de la ciudadanía a mí me emociona además que nosotros estemos viendo que en un año retomamos esos proyectos el túnel de la línea lo recibimos casi paralizado y hoy también como lo hacía ahora el expresidente Álvaro Uribe le rindo un homenaje a un gran colombiano a un hombre que tuve el placer de conocer que fue profesor de varios de los aquí presentes no solamente de usted apreciado alcalde sino también del director del INVIES del doctor Juan Esteban Gil y quiero hacerle ese homenaje a Andrés Uriel Gallego un colombiano ejemplar trabajador y promotor y promotor de la infraestructura y siento además que en un año haber podido sacar adelante también una iniciativa que es pensar en grande la movilidad eléctrica la ley de movilidad eléctrica en el país avanzar en tener una mejor calidad del aire y un parque automotor cada vez más limpio y permitirle además a los propietarios de los vehículos de carga que tienen entre uno y tres vehículos que también pueden hacer esa sustitución con el acompañamiento de créditos blandos y además dándole el incentivo de que migren hacia vehículos más limpios otro logro importante que nosotros tenemos en tan solo un año pero hoy en un día tan especial donde celebramos esta gran infraestructura querido gobernador y de verdad lo felicitamos a usted y a su equipo maravilloso yo tengo también que hacer referencia a un logro que como digo yo no es para que seamos complacientes sino para que todos los días busquemos mucho más cuando empecé el gobierno como presidente jurando en la plaza de Bolívar habíamos visto que el crecimiento económico del año dos mil diecisiete había sido el uno punto cuatro por ciento le dije a los colombianos que tomaríamos decisiones que tanto le promotimos a la ciudadanía durante una larga campaña bajarle la carga tributaria a los que generan empleo a la micro a la pequeña a la mediana a la gran empresa y al mismo tiempo promover inversión para que eso nos permitiera recuperar nuestra economía en los primeros dos trimestres de nuestro gobierno hemos llegado a crecimientos del dos punto nueve por ciento y hoy me siento feliz de ver un avance un avance que nos motiva a seguir adelante porque Colombia está creciendo un crecimiento trimestral del tres por ciento que nos sitúa muy por encima de la expectativa de crecimiento de toda la región estas son señales concretas y tenemos que ir por más ni somos triunfalistas ni nos quedamos ahí pero eso muestra que cuando pensamos en grande somos capaces de hacer las transformaciones que merecen nuestra sociedad y termino diciendo lo siguiente Antioquia esta tierra maravillosa siempre nos deja a nosotros grandes lecciones que ha tenido Antioquia que de pronto no han tenido otras regiones del país y que queremos que tengan esa armonía entre el sector privado y el sector público para pensar en los grandes proyectos ese acompañamiento de todas las facultades de la academia para tratar de buscar la excelencia y yo se lo digo hoy a usted gobernador y a usted querido alcalde yo vine como candidato en medio de una situación muy difícil que se vivió en Hidroituango después vine como presidente electo y después como presidente en ejercicio acompañé todo este proceso tan difícil para recuperar una gran obra para Colombia y para el departamento de Antioquia me dolía a mí ver voces que le apostaban a la destrucción pero la resiliencia de este país y la resiliencia del pueblo antioqueño permitieron recuperarla para el futuro de nuestro país y hoy y hoy también podemos decir con orgullo que este proyecto que este gran túnel que esta gran arteria vial de 17 kilómetros que costó cerca de un billón de pesos que para algunos era una obra poco prioritaria hoy vemos no solamente lo prioritaria que es sino lo importante que es para el futuro del departamento y el futuro de Colombia mostrándole a la sociedad lo que es la resiliencia el tiempo y la capacidad del pueblo antioqueño muchísimas muchísimas gracias y sobre todo por liderar este evento por acompañarnos en esta jornada histórica agradecemos la asistencia los invitamos a ir a los vehículos en los cuales llegaron hasta acá para dar inicio a la caravana que será la encargada de hacer la puesta en operación de la conexión vial Aburrá Oriente Túnel de Oriente les agradecemos a todos su acompañamiento Felipe muchas gracias a usted por su compañía y por supuesto a todos ustedes por compartir este logro tan grande para nuestro país una feliz noche y como lo acaban de decir nuestros compañeros que estaban en el acto protocolario Juan Felipe Aramburo y Marisa del Muñoz se están preparando para la caravana y como nos lo habían anunciado el presidente Iván Duque quiere extraer el túnel pero manejando uno de los carros el Jeep con el que se hizo el video justamente de presentación de este proyecto vial de esta conexión Aburrá Oriente Túnel de Oriente y lleva como copiloto precisamente el gobernador de los antioqueños Luis Pérez Gutiérrez van a encabezar la caravana con este vehículo tipo Jeep en el que también les acompañarán el alcalde de la ciudad de Medellín Federico Gutiérrez son las personalidades que encabezan esta caravana que va a ser el recorrido por toda esta conexión vial Aburrá Oriente que ya está oficialmente inaugurada que ya está oficialmente entregada a los ciudadanos a los usuarios y que en pocas horas va a estar funcionando y los alcaldes de Rio Negro y de Medellín van a ir también en la parte esto es un momento histórico y vamos a recordar un poco de las palabras que dijeron el gobernador Luis Pérez como el presidente entonces por estos momentos maravillosos bien pasados el de Mercarro y como Rx con confeti con felicidad y con la mejor de la ciudad en esta tarde que se convierte en noche si ese vehículo que está encabezando la caravana de una lista larga de automotores que van a hacer el recorrido completo hacia la zona del oriente para llegar hacia la glorieta de Záfone exactamente donde conecta con el baile de San Nicolás y las cercanías del aeropuerto José María Córdoba en pocos minutos estarán ya pasando por el viaducto El Chivo estas imágenes me parecen maravillosas porque nos presenta una visual distinta y un mensaje nuevo en esta ciudad por estar ganando también esta obra en pocos minutos estarán pasando por el viaducto de El Chivo y próximamente estarán en el torne de Santa Elena imagínense usted llevamos 4 horas 5 minutos de transmisión de esa cobertura especial de la inauguración de la conexión vial Aburrá Oriente un hecho histórico para el país para la administración pública por supuesto para la ingeniería y quiero decir para la movilidad de los antioqueños y miles de personas de París que se movilizan desde la capital antioqueña hacia el valle de San Nicolás hacia el baile de José María Córdoba una transmisión especial un esfuerzo técnico impresionante para llevar a todos los antioqueños y a París metero este acto histórico para la movilidad la imprita